Hace tiempo que no sé de ti, ni tan solo una llamada Aunque pase el tiempo, tendremos el mismo sentir Matemos esas ganas, de paz que no tenemos Dime dónde tú estás, pa' encontrarnos si yo le lleno Matemos esas ganas, de paz que no tenemos Dime dónde tú estás, pa' encontrarnos si yo le lleno Baby, dónde estás, que yo te buscaré Darte mucho amor, hasta esa sola sed Acariciar tu piel, me quedo bien volver Lentamente introducirme como debe ser Besarte toda sin ropa es lo que quiero Seducirte será mi mayor deseo Amarte fuese un crimen y yo tuviese preso Insócrita no dame más, dame más Y toda la noche mucho sexo sin parar A lo natural, dulce sexy y sensual Tu cuerpo es un vicio como la victoria crack Déjame en mi sangre y envuelve hasta no más poder Tengo la sabiduría pa' entender Quiero que todo mundo sepa que tú eres mi Calde pone creepy chula como debe ser Como debe ser, baby Lento movimiento Cada vez que yo me acerco a tu cuerpo Pegaído, suavecito Tus almas gemelas perdido en el abismo Lento movimiento Cada vez que yo me acerco a tu cuerpo Pegaído, suavecito Tus almas gemelas perdido en el abismo Matemos esas ganas Matemos esas ganas Beba, que nos tenemos Dime dónde tú estás Ah, pa' encontrarnos si yo le lleno Matemos esas ganas Beba, que nos tenemos Dime dónde tú estás Ah, pa' encontrarnos si yo le lleno Beba, tú me dices dónde tengo que buscar Que yo rápido te busco y te llevo otro mundo aparte Donde estemos tú y yo solo haciendo todo lo que sea Mucho después de ti, pero por mí tú le piseas Sé que tú me tienes ganas, yo por ti estoy peor Déjame el orgullo ese y vamos a hacer algo mejor Pídeme lo que tú quieras y lo que quieras yo te doy Pídeme lo que quieras que pa' ti yo estoy Pídeme lo que tú quieras y lo que quieras yo te doy Pídeme lo que quieras que pa' ti yo estoy Dime dónde te encuentras, llama a Pacho y te secuestro Y rapidito te aplicamos nuestra llave maestra Ya que tanto a ti te gusta y siempre dices que te encanta Pídeme lo que tú quieras y siempre dices que te levantas Pídeme lo que tú quieras y lo que quieras yo te doy Pídeme lo que quieras que pa' ti yo estoy Pídeme lo que tú quieras y lo que quieras yo te doy Pídeme lo que quieras que pa' ti yo estoy Matemos esas ganas Beba que nos tenemos Dime dónde tú estás Pa' encontrarnos si yo le llevo Saquemos esas ganas Beba que nos tenemos Dime dónde tú estás Pa' encontrarnos si yo le llevo Dime dónde tú estás Dime dónde tú estás Dime dónde tú estás Tiene dónde te quedas De la Ghetto de la Chisina Pa' Chisí Dilo Los dueños de la calle Con humildad y respeto Díselo Búa Rafa Alcaeta sin corvo de Limitless Entertainment Mardo La Minência Yolmi yolmi Boom-boom-boom Big Love